Casi me quedo dormida con el segundo bloque. O sea, de verdad, la nota más importante que tenemos es que Constanza Cavalieri va a adoptar un perrito. No, 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 a mí no me da risa, Carlitos. Si seguimos así, mañana nos sacan del aire. Y a mí me están entrando unas ganas de correr a alguien. Perdón. A alguien. Es que las acabo de revelar y son una bomba. Dame, dame, dame. Ay, Dios mío, qué escándalo, gracias. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. ¿Qué es lo que más extrañaste? La comida y a ti, a ti, Cegas, a ti. Ya se acabaron los giros por un rato. Espero que esa hora dure para siempre. Para que sea solo para mí y solo para mí. ¿Qué onda, Nacho? Ale, te tengo una super noticia. O sea, necesito que vengas a la disquera, pero ya. ¿Por? Acá te veo, ¿OK? Pero, güey. No tengo que irse, hijas. No me tardo, no me tardo nada, ¿va? No me tardo. 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 ¡Gracias!